¿Qué es el sentido común? Por ejemplo, ¿qué hace esta Cámara al respecto? ¿Se constituye en propagadora o da espacio el planteo de un nuevo eje que ponga el foco de discusión fuera de la dicotomía vida o muerte? Consideramos que en asuntos de semejante magnitud se necesitan legislaciones fundadas en un proceso de pensamiento y reflexión que cuestionan el sentido común. En el contexto de sociedades donde la mayoría de los medios de información conforman un entramado con los poderes instituidos, se consolidan fácilmente discursos hegemónicos que atraviesan el espacio público. Estas narraciones imperantes, como en el caso de la simplificación antes mencionada, obturan la aparición de distintos enfoques que podrían sumar o aportar a un abordaje holístico, integral y complejo de las diversas problemáticas sociales. Así es como se trata, por ejemplo, el tema de los abusos y los embarazos producto de violaciones. Desgraciadamente, día a día, amplios sectores de nuestra sociedad viven situaciones de alto grado de vulnerabilidad que no merecen ser simplificadas, sino que, por el contrario, ponen el alerta en la necesidad de evitar miradas maniqueas que nos alejan ciertamente del objetivo primordial al que nos debemos como sociedad, el cuidado y la protección integral de la vida de las niñas, adolescentes y mujeres. Baste a analizar a modo de ejemplo el tratamiento realizado en el principal medio de información gráfico de la provincia sobre la problemática del abuso y los embarazos producto de violaciones en niñas y adolescentes. Si tomamos las publicaciones de los últimos dos meses, podemos observar que los casos de abuso y violación solo se tratan en la sección policial. Si bien esto es correcto, en tanto hay un delito punible en la violación y se requiere de la intervención policial para castigar al agresor, no se hace observable el tratamiento cotidiano de este tipo de temáticas que son un flagelo social diario en otras secciones de los medios de información, tales como sociedad, salud y educación. Esto denota que ni mediáticamente ni como sociedad estamos abordando estas problemáticas en sus múltiples dimensiones, así como tampoco estamos poniendo en la agenda pública la necesidad de que el Estado amplíe los dispositivos de prevención y contención dables para reducir los abusos y las consecuencias negativas que de ellos se derivan. La discusión que estamos llevando a cabo en estos días sobre el aborto no punible debería ser parte de una agenda mucho más amplia sobre las distintas respuestas que el Estado tiene la obligación de dar frente a las problemáticas que castigan a la sociedad. El aborto no punible tiene que ser, sin duda, una de las opciones posibles de las mujeres que han pasado por el impiadoso avasallamiento que implica una violación. Pero esto no quita que como sociedad no nos debamos respeto y nos obliguemos a pensar, no desde el sentido común, todo lo que podemos hacer para abordar de manera sistémica y comprometida esta problemática. En esta línea, y especialmente dirigido a nuestros legisladores y legisladoras, es que pedimos que se avance en la implementación de políticas de educación sexual para reducir los abusos y las violaciones y se promueve el conocimiento de los derechos adquiridos con respecto al propio cuerpo. Y exigimos una justicia expeditiva y efectiva para condenar con firmeza al abusador, protegiendo ante todo a la niña, adolescente o mujer vejada. Un ministerio de salud que asista a la víctima y atienda su salud física y psicológica, respetando el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Una policía preparada para que en caso de ser requerida, sepa abordar correctamente estas temáticas. Medios de información que traten la problemática de manera integral, despojando la temática del mero rictus policial. Un parlamento donde circule una diversidad de voces de las cuales se pueda construir una verdad consensuada, que se refleje en políticas públicas fundadas en una racionalidad crítica al sentido común hegemónico y basada en la contemplación de los sujetos de derecho. Y por sobre todo, una mirada social atenta a evitar y condenar a todas estas esferas la re-victimización de las mujeres, ya que como bien expresa la jueza Carmen Argibay, con la mirada incriminatoria se acreciente innecesariamente el considerable estigma y sufrimiento derivados de la violación de la que fue víctima. Muchas gracias.